Yo grito tu nombre, pero no estás, ya me has olvidado, de mi lado te vas No puedo dormir mi amor, que vives en ti, tu amor me has quitado, ya puedo morir Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime que te ofendí, que ya no lo haré jamás Un hombre de te solo así, tu es de noche y yo, me despierto y llorando, te llamo a ti, te llamo a ti Here I come shake us now Shake, shake, shake Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime que te ofendí, que ya no lo haré jamás Un hombre de te solo así, pues de noche y yo, me despierto y llorando Te llamo a ti, te llamo a ti Te llamo a ti, te llamo a ti Te llamo a ti, te llamo a ti